Indignados pero también preocupados se muestran algunos comerciantes quienes aseguran que por quinta vez han sido víctimas de hurtos en reces. Solicitan visitas y controles por parte de las autoridades competentes con el fin de evitar estos hechos delictivos en donde se ven afectados. Esa es la quinta vez que a nosotros nos roban en menos de un mes. Hace 20 días me robaron un toro de los que tenía yo para pisar, me lo robaron en horas de la noche. Y ahí mismito de la torre donde lo cogieron, lo pelaron, solamente me dejaron lo que fue el cuero, la cabeza y los huesos del animal. Anoche desafortunadamente volvieron a robarme, me robaron las palas, me robaron unas carretas, unas picas, unos cauchos con que tapo los ladrillos. Eso de aquí es lo que es el anubio. Yo tengo una ladrillera y como se pueden dar cuenta les estoy informando que estamos aburridos y porque nos tienen azotado la delincuencia común. Necesitamos más precisos a las autoridades porque ya son prácticamente saliendo del control. Estoy aburrido porque lo poco que consigo, lo poco que consigo yo en tanto tiempo, en un año y en un año me lo están quitando. La víctima deja dicho que los constantes hurtos tienen azotado su sector. Esperan una pronta respuesta y así ponerle fin a esta situación.